Tras la audiencia de medidas cautelares, se determinó detención preventiva para el joven de 19 años de edad, sindicado de haber asesinado a su madre en una vivienda del Distrito 8 de la Ciudad del Alto. Muy buenas noches, la Unidad de Detención a la Familia ha tenido conocimiento del caso que ha sucedido en el Distrito 8 de la zona de Jardines. Habiéndose realizado las acciones correspondientes, se determinó en audiencia cautelar la detención preventiva de seis meses. El detenido se encuentra en Chonchocor. El hecho se habría registrado en la zona Jardines de la Ciudad del Alto, donde la policía habría asistido al lugar, encontrando a la víctima de unos 60 años de edad, que habría sufrido un traumatismo ocasionado por un objeto contundente. Por un momento se están haciendo las investigaciones necesarias, el joven se realizará la evaluación psicológica correspondiente, ya que se tendría supuestamente con problemas mentales. Según la policía boliviana, el joven habría admitido haber cometido el delito, sin embargo, esta versión está bajo verificación, tomando en cuenta los problemas mentales que padecería. Asimismo, los vecinos refieren que probablemente por seguridad la señora lo dejaba encerrado al joven. Entonces, al parecer hubo una discusión que descargó la ira de este joven, quien cuando se lo entrevistó refirió que él había sido el autor de quitarle la vida a su madre, sin embargo, en el entendido de que él probablemente tenga una dificultad mental, eso todavía tiene que ser investigado.